A 40 hectáreas de bosque de pino aumentó el daño ambiental por el incendio forestal que se registra en la vereda Sabaneta en Pamplona. Las condiciones del terreno han permitido que las llamas se extiendan, por eso a esta hora le preguntamos a Dolicio Maraniño, cuál es el reporte que entregan las autoridades. Así es, pues se ha controlado en gran medida este incendio forestal que ya lleva varios días y que por sus condiciones, que es subterráneo y elevado, hace más difícil que sea controlado. Sin embargo, los organismos de socorro se han dedicado a hacer guardarrayas profundas para evitar que las llamas se extiendan. Hay un punto de monitoreo constante para evitar que las llamas se reinicien. Como objeto de investigación, se está analizando si fue provocado, digamos, o si fue que algún rodamiento de una piña o algún material vegetal del que se encuentra ahí sobrepasó la barrera que le habíamos creado en un inicio. Y esto generó que el día de antier se nos presentara un inconveniente bastante notable. Lo preocupante es el impacto ambiental que ha generado este hecho, que ya suman alrededor de 40 hectáreas de bosque de pino consumida por las llamas. Es bastante difícil para atender, pues debido a que el pino de una u otra manera crea unas capas de las cuales convierten el incendio en subterráneo. Entonces el batefuego no funciona, ¿qué nos ha tocado hacer? Guardarrayas y hacerlas profundas para evitar de pronto que algún material ruede y no genere el sobrepaso del conato. A esta hora de la tarde se registra intenso sol en la ciudad de Pamplona y los organismos han dicho que se mantienen pendientes de este punto y de otros sectores que son en riesgo para incendio forestal. Me despido y le doy paso a ustedes en el centro de noticias.